7-7 ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Sin agarranza! ¡Lo nuevecito! ¡Es el corojo número 7! ¡Hágale! ¡Hágale con fe de maestro! ¡Taycee Promotora! ¡Qué misterio, qué misterio que te trae! ¿Qué te trae el corojo 7? ¡Qué misterio, qué misterio que te trae! ¿Qué te trae el corojo 7? ¿Qué será, qué será, qué será? Te lo canto pa' que escuches la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Te lo canto pa' que escuches la verdad Y esta es la historia jamás contada Y te lo digo yo Son de fuego Te quemará, te quemará Papi Castro, escucha Hijo, quiero que sepas Quiero para mí El mejor regalo Que me dio la vida Que me ha dado Dios Cambiaste mi vida Yo no era así Erraré su mano Yo también fallé Robando mi vida Hasta que caí Y en mi pobre celda Mil noches lloré Abandonado Abandonado Ahora que estoy libre He vuelto a vivir No quiero volver A ser como ayer Todo lo que gano Me lo gano bien Y lo que yo soy Mucho honradez Si no estoy tomando Que yo no te ves Hijo, porque el día Luis y yo también Yo no tuve a nadie Tiene de por mí No quiero que sufras Como yo sufrí Hijo Cambia tu vida, por favor No cometas el mismo error que yo Bambi Castro Cambia tu vida, hijo Cambia tu vida ¡Bamila Valorazo! ¡Inquieta o no! ¡Auí! ¡Bamila Valorazo! ¡Bamila Valorazo! ¡Bamila Valorazo! ¡Bamila Valorazo! Hijo Quiero que sepas Que eres para mí El mejor regalo Que me dio la vida Que me ha dado Dios Cambiaste mi vida Yo no era así Errar en su mano Yo también fallé Robando un día Hasta que caí Y en mi pobrecidad Mi noche lloré Abandonado Abandonado Ahora que estoy libre He vuelto a beber No quiero volver A ser como ayer Todo lo que gano Me lo gano bien Mil oficios soy Con mucho honrales Seré tu y tu mando Y lloro tal vez Y porque yo sigo Y ni yo también Yo no tuve a nadie Que vele por mí No quiero que sufra No voy a sufrir Música 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 Pero hay mucha gente mala que te señala en la calle y dice, tú eres un ladrón Hay gente mala sin corazón que te señala, allá va un ladrón Si he robado, perdóname señor, tengo familia a que mantener Cuando la noche llega a tu vida, no encuentro nada, nadie te ayuda Un hijo enfermo no puede esperar, ni un trabajo te encuentras allá De ti no me quedé, he nacido pobre y no tengo nada, ayúdame señor Todos los días salgo a la calle para buscar un pan Ay Dios, cariño triste, ahí en mi hogar, ellos me dicen, no llores papá Por mi familia, yo voy a cambiar, no quiero más robar ¡Alguien así! Ay gente mala sin corazón que me señala, allá va un ladrón Ay si he robado, perdóname señor, tengo familia a que mantener Cuando la noche llega a tu vida, no encuentras nada, nadie te ayuda Un hijo enfermo no puede esperar, ni un trabajo te encuentras allá Destino triste, he nacido pobre y no tengo nada, ayúdame señor Todos los días, todos los días salgo a la calle para buscar un pan Ay Dios, cariño triste, ahí en mi hogar, ellos me dicen, no llores papá Por mi familia, yo voy a cambiar, no quiero más robar Ay Dios, cariño triste, ahí en mi hogar, ellos me dicen, no llores papá Y qué gran dolor sentí Cuando murió papá y mamá, lo que siempre me decían, no llores papá Lo que siempre me decían, hijo nunca robes, anda por el camino correcto Pero nadie sabe lo que tiene, hasta el día es que lo pierde Homenaje al amigo pescadito Mi cuerpo no me quedé así, al morir papá y mamá Qué triste me siento porque no está, si ellos me dieron felicidad Papá luchó por mi jovenil, papá siempre se sacrificó para mandarme a estudiar Ahora en adelante sé que tengo que luchar Para que algún día yo no pueda fracasar Pienso que algún día también tendré que luchar Por todos los hijos que tendré que ahogar Caminando, caminando Caminando, caminando Con brazos firmes y agigantados Seguimos avanzando Son de fuego Te quemarás, te quemarás Y en mi porongo número 7 Te quemarás, me quedé así, al morir papá y mamá Qué triste me siento porque no estás, si ellos me dieron felicidad Papá luchó por mi jovenil, papá siempre se sangrió Para mandarme a estudiar Ahora en adelante sé que tengo que luchar Para que algún día yo no pueda fracasar Pienso que algún día también tendré que luchar Por todos los hijos que tendré en un hogar Molly Music Los huevos huevos Los huevos huevos Los recientes Este es mi porongo número 7 para Molly Music Sylvia Carranza Bravo Un aralım Un abrazo A unracem Los chicos de Son de Fuego ¡Gracias!